Aunque dijo que en todas las ciudades donde ha llegado Uber ha sido a la brava, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís precisó que en Torreón no están en contra de que entre Uber, pero no entrará bajo sus reglas, ya que existe un reglamento de transporte que se tiene que hacer valer. Si uno lo haga, bueno, es responsabilidad de ellos, porque al final pueden ser acreedores a sanciones. No estamos en contra de que entre Uber, no estamos en contra, pero tampoco van a entrar bajo sus propias reglas o sus leyes. En Torreón existen reglamentos, en Coahuila existen leyes en relación al transporte público y las tenemos que hacer valer.